El Servicio de Administración Tributaria habilitó su nueva aplicación CitaSat. Este se trata de un aplicativo que le permite a los contribuyentes sacar citas de manera sencilla, sin salir de casa y sin intermediarios. Con el principal objetivo de que los usuarios puedan reservar, consultar y cancelar citas, el organismo implementó un código que debe ser capturado por el contribuyente para evitar que los bots aparten las citas de forma masiva. Puedes ingresar a citas.sat.gov.mx Noticieros Teleurban